La Luz y la Oscuridad Que lo pida, pero Lo agradezco, que te caigas Con estos vídeos exclusivos, lo son durante un mes Y luego los publico para todos Por eso lo estás viendo si aún no eres miembro Pero, cada mes hay un exclusivo Así que una vez publico el exclusivo Hay otro exclusivo, siempre hay unos exclusivos Hay más que eso Emoticonos, insignias y otras vainas ¿Para qué? ¿Para qué explicar? Como os digo, apoya a quien quiere Si quieres, tienes link abajo en la descripción O en el botoncito a unirte Dicho eso, bendiciones Hoy, tenemos Lore del vuelo Comencemos con ello Para mis panas, este es el buen vídeo de Lore Vamos a cubrir la trama principal De Destiny hasta ahora, de la saga de la Luz y la Oscuridad Para empezar Hay algo que hay que dividir Y comprender Y es que la Luz y la Oscuridad son las fuerzas principales Del universo de Destiny Pero no significa que sean quienes las controlan Por una parte está la Luz Y el Viajero Que es la entidad que la representa O más bien La nave Que carga la entidad que la representa Al igual que De la Oscuridad solo conocíamos las pirámides Hasta hace poco Recientemente descubrimos que hay una entidad Que representa la oscuridad Y quien lidera estas pirámides Pero no es precisamente la oscuridad Ni es solamente las pirámides Sin una entidad que las controla Y lo mismo esperamos De la Luz y el Viajero Esperamos que haya una entidad Que lidere estas fuerzas En cierto modo Y que aún no conocemos Aún no se ha presentado Antes de avanzar De hecho Quiero mencionaros La única entidad La única posibilidad Que conocemos De quien podría tratarse Esta entidad que controla el Viajero Os cuento Hace ya bastante tiempo El 3 de abril de 2021 Subí este vídeo ¿Vale? Llamado El Viajero es malvado Y esto lo explica Y la verdad Es increíble ¿Vale? Ahí compartimos La filosofía hebrea ¿Vale? En particular Parte de su mitología Que coincide exactamente Con exactamente Quiero decir Con matemática pura y dura Es decir Está todo calculado Con muchas de las cosas Del universo de Destiny Pero es decir Demasiado Es demasiado Incluso Puede que pronto haga un vídeo Compartiendo el resto de detalles Que no pude compartir en ese vídeo Porque ya era muy largo De cualquier modo Uno de los temas más importantes Que cubrí ahí Es el de esta Cinemática original De Destiny 1 Esto es de antes De 2014 ¿Vale? Es de la cinemática Que la lanzaron en 2014 Pero lógicamente Se trabajó en ella Desde hace mucho tiempo Y aquí Como veis Tenemos la figura esta De una mujer Voy a bajar Porque me ena un momento Que es la que nos avisa De la llegada del viajero Entonces Posiblemente Se trate de esta mujer Quien controla al viajero Quien sea la entidad Detrás de la fuerza de la luz Cuando lo presentó Dijo Todo lo que conocéis Estaba a punto de cambiar Y vaya que se lo hizo De cualquier modo Esa era la presentación original ¿Vale? Y eventualmente Pues en la que tenemos La oficial Recortaron esa escena Luego aquí En esta otra serie de imágenes Que también forman parte Del concepto que tenían Para esta cinemática original De Destiny Hablamos de la primera Cinemática De la historia de Destiny Vemos varias cosas extrañas A destacar Como por ejemplo Esta nave Aún no hemos visto Ningún artefacto O nave similar A esta arquitectura Que trae Y podría tratarse De otra de las De las naves Que tiene el viajero La luz ¿Vale? Como os digo Actualmente sabemos Mucho más de la oscuridad Las pirámides El testigo Y demás Que de la luz El viajero Y sus propósitos Así que probablemente De ahora a Eclipse Empecemos a saber más Y no tiene por qué Ser precisamente Bueno Ahora os cuento Mi opinión Ambos puntos de vista Son muy extremos Tanto el de la luz Como el de la oscuridad En fin Aquí veis otra escena En la que nos está avisando Que el viajero va a llegar Y que todo lo que conocemos Está a punto de cambiar Y luego aquí en esta imagen Tenemos a esa entidad ¿Vale? Esta vez está representada Como con un aspecto Algo más malvado Podría decirse ¿Vale? De cualquier modo Esto también irá para representar Esa llegada Y sí Aquí tenemos Algunos otros conceptos Ahora Esta es la única idea Que tenemos De una entidad Del viajero De la luz ¿Vale? Simplemente por destacarlo Pero no queda Que O sea No queda confirmado Que sea esta De cualquier modo Creo que es importante Tenerla en cuenta Cuando hablamos De esta dualidad ¿Vale? De luz Oscuridad Viajeros Pirámides Y sí he dicho Viajeros en plural Porque suponemos Que hay más de uno Debido a varios puntos Del lore Entonces luz Oscuridad Viajeros Pirámides Y luego por otra parte Estas entidades La que no conocemos De la luz Y el testigo Ahora habiéndonos Quitado eso de encima ¿Vale? Habiendo presentado Un poco los personajes Y separado Lo que viene a ser Luz Del viajero De la entidad Del viajero Vamos a pasar Al origen Del universo de Destiny Y a esta dualidad De la luz Y la oscuridad ¿Vale? El origen El origen de este Según la oscuridad Que es la única Que se ha comunicado Con nosotros Para contarnos esta historia Trata de un jardinero Y un cribador El jardinero Viene a ser El viajero O mejor dicho La entidad De la luz Que cultiva Y hace florecer La vida Luego está El cribador El testigo La entidad De la oscuridad Que corta Todo aquello Que ha cultivado El jardinero Tan solo Para ver que ocurre Lógicamente Al jardinero No le hace gracia Que arruinen su trabajo Y eso Lo convirtió En un juego Para ellos Uno en el que Uno hace florecer La vida Y el otro Termina con ella Claro Que no estamos Hablando de flores Aquí Estamos hablando De especies enteras Civilizaciones Y mundos Que levantaron Y cayeron Por el juego De estas dos fuerzas Ahora ambas visiones Son muy extremistas Y eso tiene que quedar claro Por una parte Hay uno que quiere Hacer florecer vidas Sin límites Y sin pausa Lo que En cierto modo Puede verse Como una pesadilla Si lo piensas bien Una vida llena de luz Tanta luz Que su brillo No te dejaría ver nada Hablando de un mundo De plena luz Sin oscuridad Un mundo En el que Nada muere Y todo sufre Sufre Y sufre Sin un final próximo Ya que la vida No cesaría Si fuese por el viajero O la entidad Que lo controla Luego por otra parte El testigo Quiere terminar Con la vida Y la muerte Quiere terminar Con el sufrimiento Y la pena Quiere terminar Con todo Y lógicamente Todos queremos jugar Un Destiny 3 Así que eso Tampoco podemos Permitirlo Ambas visiones Son muy extremistas Y nosotros Los guardianes Somos de los pocos Capaces De lograr Masterizar Estas fuerzas Tanto la luz Como la oscuridad Y utilizarla A nuestro favor Y somos de los pocos Capaces de terminar Con estas entidades Y con su juego Para dar paso A una nueva saga O sea Tan solo Quiero destacar Que Bungie confirmó Que continuarán Más allá De esta luz Más allá De esta saga De la luz Y la oscuridad Regresando al tema No podemos Lograrlo Si lo hacemos Solos Y es por eso Que cada vez Se nos unen Más grupos Como por ejemplo Los Cabal Los Insomnes El Cuervo Los Elixny Finch Podría contar Como Colmera Y Sabazún Eventualmente Estoy bastante seguro De que Será una gran aliada Además de quizás Algunos Bicks Por parte de Asher Oye Quién sabe Vale Ocurrirán más cosas Durante el año Pero eso es Lo que se espera Vale Que se formen Estos bandos Y no solo se está Formando de la luz Sino de la oscuridad También Por parte de Shibu Los Repudiados Los Discipulos El Testigo Y demás Y es de esperar Que se unan más A ellos también Ahora vamos a regresar A hablar sobre La dualidad De la luz Y la oscuridad Por una parte La luz Nos hace olvidar Para sanar Para no decaer Por traumas del pasado Y para seguir hacia adelante Etcétera Pero También nos hace olvidar Quienes éramos Nos hace olvidar Quienes somos A quienes conocimos Y lo que queríamos Nos hace olvidar Lo todo Cuando nos revive A los guardianes Es difícil decir El por qué Lo hacen Más allá de que Quiere usarnos Como un arma Es también difícil Decir Que es En contra De nuestra voluntad Porque Pocos se quejan De que lo revivan Después de que lo maten Pero Hay que Contrastar O sea Hay que destacar Que no fue decisión nuestra Sino suya El revivirnos Y eso lo hizo Lógicamente Para defendernos Y usarnos Como arma Contra la oscuridad Y el destino Ahora La oscuridad Por otra parte En lugar de hacernos olvidar Todo lo contrario Nos hace recordar Pero nos hace recordar Todo lo malo Y quizás algo de lo bueno Pero sobre todo lo malo Con el fin De aprovecharse De nuestras debilidades Y usarlas A su favor Para corrompernos Nos otorga poderes También Y al igual que el viajero No es algo que haga Por nosotros Directamente Sino por ellos mismos Ahora Descubrimos que la oscuridad Siempre ha estado En nuestro interior Y no necesitamos Un artefacto Ni nada parecido A un espectro Para canalizarla Lo cual Suena más natural Que la luz del viajero Que nos fue otorgada En cierto modo ¿Vale? Y ahora un momento ¿Vale? Para volver a destacar El hecho de que La luz y la oscuridad Son energías Y no se trata De las entidades Que las controlan ¿Vale? Eso es lo que mencioné Al principio Y lo vuelvo a destacar Por si no ha quedado claro Porque sé que la gente A veces se desvía Hablando de estos temas Que quede claro Y ahora Pasando al tema Hablemos de la dualidad Entre el cuervo y Rulk Creo que es muy importante Y que deja bastante claro El punto que quiero marcar aquí Y es que Por una parte El cuervo Es lo más parecido A un discípulo de la luz Hablando de que Solamente apoya La luz y su filosofía La luz Le hizo olvidar mucho Sobre lo que aprendió En cuanto a la oscuridad Y eso le hace apoyar La luz Hasta tal extremo Que termina siendo peligroso Por ejemplo Recientemente Por tratar salvar a la colmena En el CLME Mató al Sionico Y nos comprometió a todos Luego por otra parte Rulk Enfocado en su sed De venganza y muerte Terminó cometiendo el error De creer que era superior A nosotros Hasta tal punto Que se dedicó A pegarnos patadas Con las manos En la espalda Durante nuestra incursión A la pirámide Como si no hiciese falta más Y no fue hasta El último momento Que sacó su furia Y se puso serio Cuando vio que estaba A punto de morir Y ya era demasiado tarde El ego de Rulk Terminó con él Y creo que ahí Se puede ver Esa dualidad Ese extremismo Por una parte La luz Y esa filosofía Hace que Cuervo No sea Alguien de Fian Se podría decir Y termina haciéndolo Alguien peligroso Y por otra parte La oscuridad Y ese empoderamiento Que le dio a Rulk Al centrarse En todos esos recuerdos Pues terminó con él Luego Pasando de tema Y regresando al principio De la luz Y la oscuridad Estas son energías Y no son las entidades Que las controlan ¿Vale? Y otro punto importante Sobre la luz Y la oscuridad Es que La oscuridad Se ha comunicado directamente Y en múltiples ocasiones Con nosotros A través de nuestro espectro A través de las pesadillas Y en la visión Del jardín negro Oh Y también el libro De revelaciones Que nos dio Y mucho más La verdad Es decir Ha estado comunicándose Directamente Con nosotros Y lo habría hecho más Si no fuese Por los esfuerzos De Sabazún De detenerla Luego El viajero Por otra parte Pese a que nos ha dado Algún par de señales Y visiones No se ha comunicado Tan abiertamente Como la oscuridad Y el testigo Ahora El objetivo del testigo Es terminar con todo Terminar con la vida Con la muerte Alcanzar la forma final Y por lo que nos han dado A entender hasta ahora Esa forma final No es Una forma con forma Sino la nada absoluta El vacío absoluto La ausencia de todo ¿Cuál es el objetivo Del viajero? Eso sigue siendo algo Que no sabemos No tenemos ni idea Unos podrían decir Que es defendernos Pero para nada Es decir El viajero estuvo Con muchas otras Civilizaciones anteriormente Y las abandonó Lo cual de hecho Terminó con ellas En todos los casos Prácticamente Así que Eso es cosa chunga Luego por otra parte Podríamos decir Que es para enfrentarse A la oscuridad Pero de nuevo ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Y eso nos hace Regresar al juego Del origen del universo Lo que os comentaba De hacer florecer vida Y terminar con ella El viajero quizás Quiera terminar con el testigo Y esta entidad De la oscuridad Para que solamente Haya luz en el universo Y como os he dicho Al principio Eso también sería malo Y ahora Esa es una descripción Muy vaga Sobre cuáles son Los objetivos del viajero Porque como os digo No lo sabemos Eso es lo único Que podemos intuir Con lo que conocemos Sobre el origen del universo Que de hecho Nos lo contó la oscuridad Que como os digo También ha tratado De corrompernos Mentirnos Y engañarnos Inumerables veces Así que Sigue siendo algo confuso Pero lo que queda claro Es que ambas fuerzas Tratan controlarnos Son realmente extremistas Y si solamente Queda una de ellas Estamos acabados Así que Dependerá de nosotros Controlar estas fuerzas Tanto la luz Y la oscuridad Para controlar Luego y terminar Con las entidades Que están manejando Estas fuerzas Por ahora Eso es todo Lo que voy a comentar Creo que era un video importante Para que quede clara Esa dualidad Entre luz y oscuridad El extremismo Nuestro papel En todo esto Que estamos en medio Y también Lo que está por venir Como os digo Se están formando bandos Todo esto nos hará Pasar por eclipse Y culminará Con la forma final Como no habrán Más videos de estos Pasaremos por detalles Y citaremos Cosas aún más específicas Pero este video Creo que era importante Para que todos Vayamos por la misma página Y que sepáis Por donde van los tiros Al menos por ahora Como os digo Puede cambiar todo De un momento a otro Igual que lo hizo Cuando revelaron El origen de la colmena Lo que ocurrió Con Sabazun y el testigo Pero hey Ahí estaremos Para cubrirlo Bendiciones Dime que te ha parecido Abajo en los comentarios Y si has llegado hasta aquí Di En los comentarios No me fío Ni un pelo Porque Si no me fío Ni un pelo Ni de la luz Ni de la oscuridad Dime tú que piensas Bendiciones De a tu madre Que la quieres Suscríbete si no lo estás Ten un buen día Mejor semana Y nos vemos En el próximo video Bueno Otro si vas a checarlo Y sé que vas a checarlo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!